¿Quién es la última para el pedido? ¿La última? ¿La última? La alejada El maestro Luis Alorcho Pichota para mí Creo que es una de las mejores obras en escritura y en la fuerza del tema ¿La última? ¿La primera? El maestro Luis Alorcho Pichota para mí ¡ leftia la calentrías de maestría de unreststo até la.: Los maestro Luis Alorcho Pichota para maestrías de él ¿Por qué como si no te seek la fuerza provincial alorcho? Alorcho Pichota para mí El maestro Luis Alorcho Pichota para mí Su linda pierna sella, no se vengan a la vida Debo destruir la mierda de esta canta Y así, yo así Vengan a mi carienda, la quiero quitar a la vida ¡Vengan a mi carienda! ¡Vengan a mi carienda! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Vengan a mi carienda! ¡Vengan a mi carienda! ¡Vengan a mi carienda! ¡Oh Dios! ¡Vengan a mi carienda! ¡Oh Dios! ¡Vengan a mi carienda! ¡Vengan a mi carienda! ¡Oh Dios! ¡Suscríbete al canal!